Yo os convoco a defender la democracia, a defender la constitución, a defender vuestro estatuto de autonomía y a defenderos de la ultraderecha en las urnas, respondiendo a Mañueco, nunca les quisimos dentro y no vamos a consentir que acaben ni con la alegría de un pueblo, ni con sus tradiciones, ni con su historia.